Tal vez, vamos a ir continuando con lo que hemos quedado acerca de las normas matriciales. Entonces, hay un par de conceptos que debemos introducir ahora en relación a diferentes, o sí, la relación entre normas, entre diferentes tipos de normas. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es, o qué significaría decir que normas son consistentes. Entonces, decimos que, vamos a empezar así, IF1, IF2 y IF3, son normas en, R, M por Q. R, Q por N, según el tipo Q. Y, R, M por N, perdón, N por Q. R, M por Q, este es M por N. Y la última es N por Q. Tenemos tres normas, una para cada uno de estos espacios de matrices. Entonces, decimos que, son mutuamente consistentes. Y para todas las matrices, y para todo A, que pertenece a R de N por N. Y, B, que pertenece a R, N por Q. Se cumple que, F de A por B, F1 de A por B, es menor o igual a F2 de A, por F3 de B. Y, F1 de A por B. Fíjense que, A por B, resulta ser una matriz de N, M por Q. Así que, yo le puedo evaluar en la norma F1, que está definida para las matrices de tamaño N por Q. Y, también, yo puedo evaluar la matriz A en F2, porque F2 es una norma para las matrices de N por N. Y, B, yo lo puedo evaluar en F3, porque F3 es una norma para las matrices de tamaño N por Q. Y, B, resulta que, esas tres normas tienen, o se relacionan de esta forma, cuando las normas como tales son consistentes. Entonces, nosotros decimos que son mutuamente consistentes, si se cumple esto. Y, B, y la norma de la matriz producto es menor o igual que el producto de las normas de las matrices. Aquí, estamos tomando un ejemplo en el cual, pues, las matrices son de diferentes tamaños. Sin embargo, si fuese el caso de que fuesen matrices cuadradas, entonces, es posible que estas normas fuesen la misma. Entonces, en ese caso, omitiríamos la palabra mutuamente, y diríamos solamente que la norma es consistente. ¿Ok? Entonces, si M igual N igual Q, y F1 igual F2 igual F3. Entonces, diremos que la norma es consistente. Y, en una anotación más apropiada a las normas, a lo que estamos acostumbrados, tenemos diciendo que la norma de A por B. Siempre va a ser menor o igual que la norma de A por la norma de B, siempre que estas normas sean consistentes. Para fortuna, la mayoría, la gran mayoría de las normas que nos interesan son normas consistentes. Pero no es obligatorio de que todas las normas sean consistentes. Entonces, sucede que la norma... La norma... La norma... Se definía así. Para aquí, un producto, un nuevo IJ. Bueno, ya sabemos exactamente el máximo sobre toda la matriz. Esta norma de aquí no es consistente. Y, a manera de ejemplo, sea A esta matriz. Y tomemos como B la misma matriz. Entonces, fijémonos que... Esta norma... Para A por B... Resulta ser igual a 2. Hago el cálculo del cuadrado de esta matriz que representa este producto de aquí. Y va a darse cuenta de que el valor más grande en valor absoluto es 2. Pero, por otro lado... Esta norma de A es igual a 1. Y la norma de B... Que la misma matriz... Es igual a 1. Entonces, aquí lo que terminamos obteniendo es que... Esta norma... Aplicado a A por B... Es mayor, de hecho... Que la norma de A... Por la norma de B. Entonces, esta norma... No es consistente. Pero, para fortuna nuestra... Las normas P... Y la norma de Frobenius... Son normas consistentes. Entonces... Como es con esas... Las que vamos a trabajar principalmente... Entonces, no hay de qué preocuparnos. Vamos a trabajar principalmente con normas que... Cumplen esto de aquí. Bien, ahora... Vamos a... A revisar una relación entre normas. Pero esta vez entre una norma matricial y una norma vectorial. Entonces, sucede que... Las normas P... Cumplen que... La norma... De A por X... Note que esta es una norma vectorial. Siempre es menor o igual... Que la norma de A... Como matriz... Norma P... Por la norma X... Perdón, por la norma P de X. Y esta última norma es una norma vectorial. Entonces... Esto se cumple en las normas P. Pero se puede generalizar un poco más. Si A es una matriz... De M por N... Y X es un vector en R... Entonces... Sucede que... Bueno, antes de eso... Si tenemos estas dos... Y... Tenemos una norma alfa... Sobre R N... Vamos a verificar, perdón... Sí... Y... Es una norma... Es una norma... Sobre R N... Y... Tenemos una norma beta... Un R N... Entonces... Se cumple esta propiedad... Que la norma de A por X... Este es un vector en RM... Así que esta norma es beta... Va a ser menor o igual... Que una cierta norma... Que vamos a llamar... Alfa coma beta... De la matriz A... Por la norma... Alfa de X... Donde... Esa norma matricial... Que tenemos... En la propiedad... Se define de esta forma... Es el supremo... Sobre los X distintos de 0... De estos cocientes... La norma beta... De A por X... Dividido entre la norma alfa... De X... Que... Según la misma discusión... Que vimos ayer... Debido a que... A que... Bueno... Debido a que nosotros... Podemos ingresar... Este norma alfa... Aquí... Construir un vector unitario... Y todo eso... Pues al final... Esto se puede escribir... Como el máximo... Sobre los X... Con norma alfa... Igual a 1... De estas cantidades... De las cantidades A por X... Eh... Colocados en norma beta... De RM... De RM... A las normas... Que cumplen... Esto último... Se llama... Normas subordinadas... Y una pequeña aclaración... Aquí... A las normas matriciales... O sea... Estas... Las normas que cumplen esta relación... De que son iguales al supremo... O al máximo... El supremo de X de ciento de cero... O al máximo de los X... Con norma alfa igual a 1... De... De estas cantidades... A este tipo de normas matriciales... Se les llama subordinadas... Se les llama subordinadas... Porque realmente se construyen... A partir de normas... Vectoriales... Entonces... Ejemplos de normas... Que no son subordinadas... La norma que teníamos de arriba... Esta norma del máximo... Podríamos llamarlo... Esta norma no es subordinada... La norma de Frobenius... No es subordinada... Pero todas las normas P... Son subordinadas... Y de hecho... Esta es una... Norma general... Un poco más general... Que la norma P... Porque la norma P... Era... Con... Alfa y beta iguales a P... Pero aquí... Esta norma es subordinada... Y es más general... Que la es P todavía... Pero bueno... Entonces se denomina... Una norma subordinada... Alfa y beta... Observe que en la definición... Pues... Alfa... O sea... Estos índices... Alfa y beta... Son porque... La norma alfa... Es una norma... En Rn... El N es el tamaño de las... O el número de columnas... De la matriz... Y la norma beta... Es una norma en Rm... Donde... M es el número de filas... De la matriz... Para tener en cuenta... ¿Verdad? ¿Ok? Y pues la expresión es esto... Ahora vamos a ver... Unas cuantas propiedades... De normas matriciales... Que son las principales... Que vamos a trabajar... Propiedades que... Es recomendable... Revisar y estudiar... Para... Al tal punto... De poder llegar a comprobarlas... Propiedades de... Las normas matriciales... Ayer les comenté... Que cuando nosotros... Teníamos una... Cuando nosotros teníamos... Normas en un espacio... Finito dimensional... Esas normas... Eran equivalentes... O sea... Que habían constantes... C1 y C2... Tal que una norma... Podría acotarse... Entre una de las otras dos... Perdón... De la otra... Utilizando esas constantes... Y... Para construir esa corta... Eso es lo que hemos platicado ayer... Acerca de equivalencia de normas... Aquí sucede lo mismo... Como... Estas matrices de M por N... Siguen siendo un espacio finito dimensional... Porque puede ser... O se pueden escribir como un espacio... Vectorial de... De dimensión M por N... Entonces... Es finito dimensional... Y por lo tanto... Todas las normas... También son equivalentes... Ahora el detalle es... ¿Cuáles serían esas desigualdades? Y pues esas las vamos a ver aquí... Entre otras propiedades... Es una pequeña lista... Que sería útil tener siempre a mano... En primer lugar... Resulta que... La norma 2... Y la norma de Frobenius... Son equivalentes... A través de esta relación... Resulta que... La norma 2... Es menor que la norma de Frobenius... Menor o igual... Y la norma de Frobenius... Es menor o igual... A la raíz cuadrada... Del valor más pequeño... Entre M y N... Multiplicado por la norma 2 de A... Ahora... Usando aquella norma... De triángulo que teníamos por ahí... Que mejor simplemente la vamos a expresar así... Como el máximo... Para I y J... De estas cantidades... Esa norma es menor o igual... Que la norma 2... Y la norma 2... Resulta ser menor o igual... Que la raíz cuadrada de M por N... Del máximo... En I y J... De esta cantidad de veces... Esto establece una equivalencia... Entre la norma 2... Y la norma... De... Del máximo que vimos por ahí... Además... Para ver otras equivalencias... Tenemos que... 1 entre raíz de N... Por la norma infinito... De una matriz... Resulta ser menor o igual... Que la norma 2... Y la norma 2... Resulta ser menor o igual que... Raíz cuadrada de M... Por la norma infinita... Esto establece también una relación... De equivalencia entre la norma 2... Y norma infinito... Y por cierto... La relación de ser equivalentes... Es una relación de equivalencia... Por lo tanto hay transitividad... Así que aquí lo que estamos diciendo... Es que... La norma de Frobenius... Es equivalente a la norma 2... Es equivalente a esta norma del máximo... Y es equivalente a la norma infinito... Ahora... Nos hace falta una relación más... Como... Para establecer la equivalencia... Entre la norma 2... Y la norma 1... Resulta que... 1 sobre raíz de N... Por la norma 1... Es menor o igual a la norma 2... De una matriz A... Y esto es menor o igual a la raíz de N... Por la norma 1 de A... Perdón... Por la norma 1... Estas cuatro propiedades... Establecen todas las posibles... Formas de demostrar... Que las normas que nos interesan... Son equivalentes... Obviamente hay más normas P... Aparte de la 1, 2 e infinito... Pero son las más básicas... Ahora... ¿Cómo calcular esas normas? Porque de momento lo que sabemos es... Cómo calcular la norma del máximo... Cómo calcular la norma de Frobenius... Y nada más... Porque en las otras nos establece... Calcular un máximo y... Pero no dice cómo encontrar ese máximo... Bueno... Voy a mostrarles ahora... Cómo se calculan las normas 1 e infinito... De forma sencilla... La norma 1... O vamos a ver con cuándo empezamos... Empezamos sí con la norma 1... Y la norma 1 de una matriz... Es el máximo pero de una cuestión un poco más sencilla... Es la norma 1... Es la norma 1... Para I entre 1 y M... De la sumatoria... Desde J igual 1 hasta N... Del valor absoluto de A sub I J... Observe que la sumatoria recorre J... Así que... Eh... A ver... Perdón... Es al revés aquí... Para la norma 1... Es así... Entonces... La sumatoria... Va desde I igual 1 hasta M... O sea que lo que vamos cambiando... En la matriz A... Son las filas... Vamos moviéndonos entre las filas... Manteniendo como constante la columna J... Entonces estamos haciendo la suma de las entradas... En valor absoluto... De la columna J... Entonces el máximo... Es el valor más grande que podríamos obtener... Si tomamos una matriz... Y hacemos la suma de valores absolutos... Por columnas... Y la columna que dé el resultado más grande... Ese es... En la norma 1... La norma infinito es bastante parecida... Y por eso mi confusión... Hace un poco... Hace un momento... Y es que también es el máximo... P va ahora... Para I entre 1 y M... Y la sumatoria... Es de J igual 1 hasta N... De la misma cantidad... Observe que ahora la sumatoria... Se va moviendo en J... Es decir... Dejamos la fila I constante... Y nos movemos a lo largo de las diferentes columnas... Entonces aquí lo que estamos haciendo... Es la suma de los valores absolutos... De todas las entradas de la fila I... Y la fila que tenga la suma más grande... De estos valores absolutos... Eso va a ser la norma infinito... Esto es bastante sencillo de... De... Demostrar... Que estos... Que esta norma es igual a... Perdón... Que la norma 1 es igual a esto... Y que la norma infinito es igual a esto... Para ello pues... O para poder demostrarlo... No vamos a hacer la demostración como tal... Solo les voy a dar una idea... Recuerde que este es el máximo para las... Para... Pues X con norma 1 igual a 1... De... A por X... En norma 1... Entonces... Fíjense que por ejemplo... Vamos a ver... Vamos a ver... Bueno, aquí la idea sería más o menos... Intentar construir... O intentar tomar... Vectores unitarios... Respecto a la norma 1... Y ver... Qué resultados podrían dar aquí... Y luego justificar por qué... El máximo ocurre... Para una selección como esta... Ok... Entonces... Esta vez... Me gustaría trabajarlo un poquito en sí... Pero... Sí, la idea sería más o menos... Tomar... Valores que cumplan que la norma 1... De X sea igual a 1... Y ver cuál sería el defecto en estos cálculos... Y encontrar una forma de decidir... Cómo determinar el máximo... Aunque aquí la idea que se me ocurre... De primeras... Aunque hay que trabajarlo un poquito más... Es... Primero elegir que X1 sea... Este vector... Como una primera opción... Y luego... Perdón... X1... Pues ahí... Era simplemente... X... Que sea este... Otra opción que podría servir... Es elegir X igual a... Siguiente... 0, 1, 0... Y de ahí los demás ceros... Todos esos... Y así si vamos corriendo esa unidad... Hacia abajo... Todos esos son vectores con norma 1... Igual a 1... Y hay que ver cómo... O en qué... Se convierte... En... Al momento de... De cómo se llama... De multiplicarlo por A... Y calcularle la norma 1... A lo que queda... Entonces hay unas cuantas... Hay una... Unos cuantos... Unos cuantos argumentos... Que detallar en eso... Pero pues eso más o menos es la idea... Y para la norma infinita igual... Solo que hay que construir un... Hay que construir vectores X... Que tengan norma infinita igual a 1... Es un ejercicio interesante... Para sentarse una tarde a... Empezar a trabajar... Ahora... Otra propiedad interesante... Con respecto a normas de matrices... Es que... La norma de una submatrix... Perdón... De una submatriz... De... De... De A... Con ciertas condiciones... Es menor o igual que la norma de toda la matriz... Más específicamente... Si... A es de M por N... Y... Podemos encontrar números I1... E I2... Que cumplan esta relación... Y también números J1... Y J2... Que cumplan esta relación... Entonces... La norma P de esta submatriz... Recuerde la anotación... De dos puntos... Esta norma P... La norma P de esta submatriz... Resulta ser menor o igual a la norma P de toda la matriz... Entonces... Desde la fila I... Hasta la columna... Hasta la fila I1... Hasta la fila I1... La I2... Y columna J1... La J2... Es... Una porción de la matriz... Visto gráficamente... Es como si todo esto fuese la matriz... Entonces la submatriz que estamos tomando... Es algo así... Podemos tomarla de aquí arriba... O podemos tomarla de aquí abajo... Por ejemplo... De cualquier lado... Y en cualquier tamaño... No importa cuál submatriz tomemos... Pero si tiene esta forma... Entonces... La norma P de esa submatriz... Va a ser siempre menor o igual... Que la norma P de toda la matriz... Y... Al igual que con las normas vectoriales... Vamos a culminar esta subsección... Estableciendo cómo... Podemos determinar... La convergencia de matrices... Cómo podemos asegurar... Que una matriz está acercando a otra... Estas ya no son propiedades... Sino que sería convergencia de matrices... Que sea A supra K... Como índice... Una sucesión de matrices... En Rm por N... Se dice que esta sucesión converge... A una matriz A... Siempre de M por N... Si... El límite... Cuando K tiende a infinito... De la norma... De A supra K... Menos A... Norma... Aquí realmente podemos hacer cualquiera... Igual que con normas vectoriales... Este límite es cero... Podemos hacer cualquier norma... Y pues... Cuál utilizar va a depender... De cuál sea más fácil de trabajar... Dependiendo del tipo de asociación... Que tengamos... Ok... Entonces... Pero esta es la convergencia de matrices... Ahora... Hay otra norma... Que es de particular interés... Aparte de la norma 1... Norma infinito... Norma de provenios... Y esta norma del máximo... Y como pudieran observar aquí... Es esta norma 2... Esta norma 2... Juega un papel crucial... En todo... El... Desarrollo de la ágebra lineal numérica... Debido... A que... No sé si llamarlo... Curiosidad... Pero... O casualidad... Como hemos dicho... No sé si llamarlo así... Pero... El principal comportamiento... De las matrices... Se debe a sus autovalores... Realmente uno puede analizar... Las matrices... Centrándose... Más que todo... En los autovalores... Y resulta que... Esta norma 2... Nos... Nos establece... Una conexión... O una forma de medida... Entre dos matrices... Según la cercanía de... Sus autovalores... Y es lo que vamos a desarrollar ahora... Norma 2... Matricial... Ok... Pero... Antes de entrar directamente... Recuerde que la norma 2... Tiene esta misma estructura de aquí... Es... El máximo... Sobre los... X que tienen norma 2... Igual a 1... De estas cantidades... ¿Cómo es que eso llega a ser un autovalor? Bueno... Eso está en este teorema... Que es el teorema... Les digo el número... 2.3.1... Teorema 2.3.1... Este teorema dice... Que si A es una matriz de M por N... Entonces... Existe un vector unitario... Z... Z... En norma 2... Recuerde que aquí... Cuando hablamos ya de vector unitario... Es necesario especificar en qué norma... Tal que... A transpuesta... A... A... Por Z... Resulta ser igual a... Mu cuadrado... Por Z... Donde... Mu... Es la norma 2... De la matriz... Fíjense que... Realmente... Los... Este... Este... Mu cuadrado... No es otra cosa que un... Que un eje en valor... Un autovalor... De esta matriz... Y resulta que los autovalores de esta matriz... Se conocen como valores singulares de la matriz A... Ya vamos a hablar un poquito de eso en la siguiente sección... Que probablemente vamos a trabajar mañana... Lo de valores singulares... Pero se los voy adelantando... Los autovalores de esta matriz... Que es A transpuesta por A... Son los valores singulares... O mejor dicho... Son el cuadrado de los valores singulares... De... De la matriz original... Entonces ahí es donde empieza a relacionarse... La... La teoría de normas... Con los autovalores... Y pues vamos a intentar hacer... Más o menos un bosquejo de la prueba... De la demostración de este teorema... Con algunos detalles... Que sería adecuado... Conversarse cada uno de... De esos pasos... Porque requieren más que todo... Bastante procedimiento... Algebraico diría yo... Entonces... Suponga que Z... En Rn... Es un vector unitario... En norma 2... Tal que... A por Z en norma 2... Z igual a la norma... De A... La norma 2 de A... Esto podemos suponerlo... Porque... La definición es parecida a esta... Les dije... Es el máximo de los... Es el máximo de estas cantidades... Donde el X... Es un vector unitario... En este caso... En norma 2... Lo único que cambiaría... Es el 1 por el 2... De ahí la definición... Es lo mismo... Entonces... Si es el máximo... Algún... En algún valor Z... Tiene que... Tiene que encontrarse ese máximo... Así que nosotros... Digamos que Z es ese valor... O es uno de los valores... Porque puede haber más de uno... Z es un vector unitario... En norma 2... Que cumpla esto... Que cumpla ser el máximo... Ok... Entonces... Por lo tanto... Z minimiza esta función... Minimiza... Esta función... La función es... G de X... Igual... A un medio... De la norma de... Norma de... AX... X cuadrado... La norma 2... Al cuadrado... Entre la norma 2 de X... Pero... Solo que aquí... No es... No es minimiza... Es maximiza... Perdón... Lo maximiza... Porque al final de cuentas... Si Z cumple esto... Entonces Z... Y... Entonces... ¿Cómo se llama? Bueno... Este valor... Este... Esta norma... En realidad es el máximo... De los X... O de los X distintos de 0... Vamos a decir... De... Esta cantidad... Es prácticamente... Esta misma... Solo que aquí está el cuadrado... Y dividido entre 2... Pero bueno... Estas dos cantidades... Son positivas... Bueno... En sí... Esta cantidad... Es la que nos interesa... Pero estas dos... Son positivas... Así que... Si... Z... Maximiza... Esta cantidad... Ya siendo esto... Un número positivo... Al elevar al cuadrado... Z... Maximizaría... El cuadrado de esto... Porque en sí... Todos estos números... Son positivos... La idea es la siguiente... Imagínense que usted tiene una lista de números... Todos positivos... Y ahora los eleva al cuadrado... Entonces... El número más grande de la lista... Cuando ya los eleva al cuadrado... Va a ser el cuadrado... Del número que estaba... Del número más grande de la lista original... Así que si yo los eleva al cuadrado... Z... Va a seguir maximizando eso... Ahora... Imagínense que la lista de los cuadrados... Usted lo divide entre 2... Entonces... El número máximo de esa lista... Que está dividida entre 2... Va a ser... La mitad... Del máximo que había antes... Ese máximo que había antes... Es... El cuadrado del máximo original... Así que... En resumen... Z... Maximiza... Esta función también... La cual es necesario que desarrollemos un poco... Por eso es que están al cuadrado... Tenemos el 1 medio aquí... Y... La norma 2... Había otra forma de representarla... Que era... La raíz cuadrada de... X transpuesta por X... O sea que aquí... Sería... AX transpuesta... Por AX... Y abajo iría... X transpuesta por X... Sin la raíz cuadrada... Porque están elevados al cuadrado... Y al desarrollar este producto... O hacer la transpuesta... Nos queda... X transpuesta... A transpuesta... Por A... Por X... Dividido entre... X transpuesta por X... Entonces... Sabemos que Z... Maximiza esta función... Y ahora... Una de las propiedades que... Uno aprende... En el cálculo 2... Es... Que... Cuando... Una función... Alcanza el máximo... Una función en varias variables... Alcanza el máximo en un punto... El gradiente de la función... Evaluado en ese punto... Debe de ser cero... Entonces... Luego... El gradiente de G... Evaluado en Z... Debe de ser cero... Porque Z... Es un máximo de la función... En varias variables... Ahora... Aquí es donde... Está la parte que... Cada uno se tiene que convencer... Porque hacer este cálculo... Podría llevar bastante más tiempo... Del que requerimos en la clase... Para... Revisar este tema... Así que... Queda como asignación individual... Y es revisar que... La derivada de G... Con respecto a ZI... ZI es una de las componentes... De... De Z... O sea... Ignore por un momento esto... Que es igual a cero... Céntrese en esto de aquí... Que esto es G de X... Cámbialo por Z... Y luego derive... Con respecto a ZI... Esto debe de quedar lo siguiente... Arriba... Tiene que quedarle... Z... Transpuesta Z... Por la sumatoria... De J igual a uno hasta N... De A transpuesta por A... Y J... Por ZJ... Y esto menos... Z... Z transpuesta A... A transpuesta A... Por Z... Por ZI... A ver si subimos... ZI... Eso en la parte de arriba... Y abajo... Lo que queda es Z... Transpuesta Z... Al cuadrado... Ok... Entonces... Para hacer esta... Esta derivada parcial... Es un poquito tedioso... Por eso es que no lo estamos haciendo aquí... Pero la idea es... Cuando cambie usted Z... Aquí por esta... Arriba le va a quedar una expresión... Donde va a estar Z1... O ZI... Y abajo también... Entonces va a tener que hacer regla del cociente... Por eso queda el cociente... Dividido... Elevado al cuadrado... Y arriba queda una resta... El único problema es que hay que... Llegar... Hacer eso... Note que aquí este término... Es el de arriba... Multiplicado por la derivada de lo de abajo... Con respecto a ZI... Porque aquí lo que usted va a tener es... Z1 al cuadrado... Más Z2 al cuadrado... Así hasta ZN al cuadrado... Cuando usted lo divida... Perdón... Cuando usted lo derive... Va a quedar solo el ZI... Multiplicado por un 2... Ese 2 se va a cancelar con este... Al menos en este término de aquí... Falta ahora que se cancele en este primero... Pero este primer término es... El Z transpuesto a Z de aquí abajo... Por eso aparece aquí al principio... Por la derivada... Con respecto a ZI... De toda esta parte de acá arriba... Y esa es la que es un poquito más tedioso de sacar... Pero esa parte... Pues es igual a esto... Lo único es que... Tenemos que... Llegar a construirlo... Esa es la parte más tediosa... Que cada uno debería de hacer... Pero más o menos... Esa es la explicación... De dónde sale esta derivada... Aquí... Ahora... ¿Qué pasa? Como todo esto es cero... Al final... Nosotros podemos llegar a concluir lo siguiente... A ver... Entonces... Esto de aquí... Es igual a cero... Por lo que... Y aquí es más que todo de verlo... Por lo que... A transpuesta a... Multiplicado por Z... Resulta ser igual a... Z transpuesta a... Transpuesta a por Z... Multiplicado por Z... No es tan difícil si se fijan... Porque... Vamos a ver... A ver... Bueno... Hay que sacarlo más o menos... De esta cantidad desde aquí... Porque... La transpuesta a por Z... Más o menos está aquí... En esta... En esta sumatoria de aquí... Y pues este término es... Solamente lo pasamos al otro lado... Entonces... Más o menos por ahí hay que cuadrarlo... Hay que hacerlos... Las multiplicaciones... Y los despejes... Adecuados... Para que... Para que quede todo... Pero si se fijan... Este producto de aquí... Más o menos... Es este de acá... Y pues... Este de la derecha... Está tal cual... Solo que en lugar de Z... Ahí está todo el vector Z... Ok... Ahora... Vamos a ver... Ok... Ahora... Lo que falta es... ¿De dónde sale este µ entonces? Ese µ nosotros lo definimos... Porque si se fijan... Aquí ya tenemos... A transpuesta a por Z... Que era lo que estábamos buscando... Y pues µ cuadrado por Z... Deberíamos entonces... De tomar esto como µ cuadrado... Porque esto es un número real... Entonces... Tomemos... µ cuadrado... Igual a Z... Transpuesta... A... Transpuesta a por Z... Que esto no es otra cosa... Voy a escribirlo aquí... En la siguiente línea... Esto no es otra cosa... Que... A Z... Transpuesta... Por A Z... Y esto no es otra cosa... Que la norma... De A por Z... Norma 2... Al cuadrado... Entonces µ... Al ser las dos cantidades... Como... Definidas como positivas... Entonces µ... La podemos tomar... Simplemente como la norma... De A por Z... Norma 2... Y ya está... Entonces... Esta relación se cumple... Donde µ... Es igual a A por Z... Y... En norma 2... Y como supusimos al principio... De que A por Z... Era igual a la norma 2 de A... Ahí está... Entonces faltan unos cuantos detalles... Como... Con el concretar... Y estar seguro... De esta expresión... Y luego de eso... Llegar a esto... Son unos poquitos detalles... Algebraicos... Que... Es preferible que cada uno haga... Y... Pues bueno... Con este teorema... Lo siguiente que podemos decir... Es... Es... Es lo siguiente... Del teorema anterior... Ante... Vemos que... Esta norma... Es un cero... Del polinomio... P de lambda... Igual al determinante de... A traspuesta... A menos lambda I... Creo que al final de cuentas... Z es un eigen vector... Y pues... Y... Mio cuadrado... Esto que es igual a esto... Y mio cuadrado... Sería igual a la norma 2 al cuadrado... Pues sería entonces... Un eigen valor... Entonces cumple esto... En particular... Tenemos que la norma 2... De A... Es igual a la raíz cuadrada... De... El eigen valor más grande... De... De A... Transpuesta por A... A ver... Ahora... ¿Y por qué este... Lo tomamos como... El eigen valor más grande? Bueno... Mmm... Mmm... A ver... Ah bueno... Por la mera... Por la misma definición del... De lo que tenemos acá arriba... No puede haber un eigen valor más grande... Porque ya el... La norma se define como el máximo de una lista de valores... Lo que acabamos de comprobar... Es que esa norma... Es un eigen valor... De esta matriz... Y si la norma es el máximo que cumple una propiedad... Y la norma es un eigen valor... Y... Bueno... De hecho lo que probamos es al revés... Que los eigen valores de esta matriz... Eh... Vamos a ver... No, si... Probamos la dirección original... Que el... La norma de la matriz es un eigen valor de... Y la norma de A es un eigen valor de A transpuesta por A... Pero como esa norma es un número máximo... Entonces... Cualquier otro eigen valor también cumpliría estas propiedades... Y pues no pueden ser más grandes que el máximo... ¿No? Entonces... De ahí tenemos esto... Y bueno... Para finalizar la clase de hoy... Vamos a ver este corolario... Que nos establece una relación interesante entre normas... Y es que si A es una matriz en Rn... Perdón... Rn por n... Entonces... Fíjense bien que la norma 2 de A... Es menor o igual... Que la raíz cuadrada de la norma 1... Por la norma... Infinita... Ok... Y la prueba de esto es rápido... Como es un corolario... Se desprende directamente del teorema de arriba... Entonces... Vamos a demostrarlo... Vamos a decir que si Z... Es un número distinto de 0... Tal que A transpuesta por A... Z... Es igual a... Mu cuadrado Z... Tal como en el teorema... Donde... Mu en sí es igual a la norma 2 de A... Ok... Eso es lo que nos da el teorema... Ahora... A esta igualdad... Apliquémosle... Apliquémosle norma 1... Luego... Tendríamos que... Mu cuadrado... Sin nada más... Por la norma 1 de Z... Debe de ser igual... A la norma 1 de este... De esta... De este vector... A transpuesta por A por Z... Pero la propiedad que vimos antes... Sobre consistencia entre las normas P... Entre vectores y matrices... Esto es menor o igual... Que la norma... 1 de A... Transpuesta... La norma 1... De A... Perdón... Norma 1 de A... Y la norma 1 de Z... Recuerde que Z es un vector unitario... Pero en la norma 2... Así que aquí... Esta norma 1 no se cancela... Pero... Hay un pequeño detalle... Usted recuerda que... La norma 1... De una matriz... Es... Aquí lo pusimos... La norma 1 es... La suma... O el valor máximo... De... Del resultado... Entre cada columna... De sumar todas sus... Todas sus entradas... En valor absoluto... ¿Qué pasa si lo transponemos? Si transponemos la matriz... Entonces... Lo que vamos a hacer... Es la suma de las... Filas... En lugar de las columnas... Así que realmente... Y esa es una propiedad... Que está implícita... Dentro de este corolario... Por eso lo quería revisar... Y discutir... Es que... La norma 1... De la transpuesta... De una matriz... Resulta ser igual... A la norma infinito... De la matriz... Entonces... Ojo con esta propiedad de aquí... La norma 1... De la transpuesta... Resulta ser igual... A la norma infinito... De la matriz original... Ok... Ahora... Ahora... Mira el principio y el final... Tenemos un Z1... Una norma... Aunque uno aquí... Está mal... Que uno va afuera... Tenemos una norma 1... De Z en ambos lados... Dividamos entre la norma 1... De Z... Que podemos hacerlo... Debido a que Z es distinto de 0... Entonces... Nos queda que... Mu cuadrado... Es menor o igual... Por esto... Que la norma... 1... Por la norma infinito... Entonces... Sacando raíz cuadrada... Mu... Que es igual a la norma 2 de A... Es menor o igual... Que la raíz cuadrada... De la norma 1 de A... Por la norma infinito de A... Y este es el corolario... Y aparte del corolario... Nos llevamos otra propiedad más... Que la trans... La norma 1 de la transpuesta... Es igual a la norma infinito... De la original... Ok... Entonces... Hoy vamos a quedarnos hasta aquí... Mañana vamos a trabajar... Con... Con... Un... Un... Súper interesante... Acerca de... La inversa... De... De... ¿Cómo se llama? De una perturbación de... La identidad... Ok... Eso tiene un nombre... Déjenme ver si me acuerdo... O si lo encuentro... Mmm... Ah... No recuerdo ahorita el nombre... Bueno... Pero mañana... Pero mañana se lo voy a tener... Entonces... Mañana vamos a... Platicar un poquito de eso... Vamos a... Revisar de nuevo... La... La invarianza... Y... Ortogonal... Que antes la vimos para vectores... Pero nos falta para matrices... Y vamos a ver la descomposición... De valores singulares... Entonces... Mañana... Es... Un tema bastante interesante... Lo que tenemos que trabajar... Así que... No... Intenten estar temprano... No falten... Y pues por lo demás... Yo los tengo hasta aquí... Tengo un feliz tarde... Gracias... Listo... En... ». Ya... ¡Gracias! Ya... E... Decir Bueno... H2